Hoy tuvimos una asamblea, después de la movilización de ayer de 3.500 estudiantes, a la cual nosotros fuimos con una delegación de 450 personas. Hoy tuvimos una asamblea de 600 personas, de más de 600 estudiantes, con padres, con docentes, en las cuales unánimemente decidimos levantar la toma de colegio. ¿Por qué? No porque hemos cumplido un objetivo, que es el de tirar abajo la reforma, no tampoco por la exorción o por el tema de las amonestaciones, sino porque creemos que acá la toma ha cumplido un fin de ciclo, o sea, ha cumplido un ciclo. Que ha llegado a su fin nosotros creemos de manera muy positiva. Bueno, es decir, hemos logrado organizar un movimiento secundario muy grande, hemos logrado movilizar a un montón de personas contra esta reforma y concientizar sobre por qué ha salido esto, pero sin embargo entendemos que en algún momento esto se podía tornar contraproducente. Es decir, nosotros no queríamos para nada eso, no queríamos dividir ni al movimiento secundario ni tampoco acá en nuestro colegio. Cabe recordar que ayer, por ejemplo, la votación se agregó bastante pareja, es decir, 290 a favor, 220 en contra. Nosotros no creemos que se tiene que dividir entre los que quieren tomar el colegio o no, sino que tiene que ser una lucha en conjunto entre todos los que queremos tirar abajo la reforma educativa, que la vamos al fin y al cabo a todos los que estamos en la Asamblea. La lucha continúa, los demás secundarios, nosotros creemos además que vamos a fogonear esto, es decir, vamos a mandar delegaciones a los colegios que necesiten, a los colegios que necesiten nuestro apoyo, ya sea financiero como físico, estaremos ahí para apoyarlos. Y es por esto que nosotros creemos que hay que continuar con esto. El lunes nosotros haremos un festival, apostamos a que se haga una movilización de acá a 15 días. Y así continuaremos con estas medidas que nosotros creemos que tienen que servir para tirar abajo la reforma. Y también nos salimos al diálogo junto al Ministerio de Educación de la Ciudad y al Ministerio de Educación de la Nación. Les pedimos que nos reciban, tanto a nosotros como a los demás colegios tomados.